No te conocí, no imaginé mi destino Nunca creí que esa niña, con la mirada tan tierna del alma me miré No sé por qué te creí, cuando llorando decías Que era mía quien querías, mientras que lo amabas conmigo y me mirías Estoy arrepentido, de haberte conocido Tantos años de mi vida perdido, inútilmente contigo Si cuéntame hubieras, que todo era mentira No estaría hoy sufriendo por ti, ni tú estarías feliz No siento por ti Porque sé que algún día, pagarás con tu vida Todo el mal que te has hecho, este hombre que te amó Estoy arrepentido, de haberte conocido Tantos años de mi vida perdido, inútilmente contigo Sin cuéntame hubieras, que todo era mentira No estaría hoy sufriendo por ti, ni tú estarías feliz ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!